Buenas, hoy a las 4 pm EST, se lanzará este accesorio con 400 copias más o menos, será difícil conseguirlo. Posiblemente este accesorio no salga gratuitamente hoy, ya que el creador UGC no llegó a los 5 mil seguidores. Esperemos se llegue a esa meta hoy. Este accesorio será gratis hoy, pero no hay hora de su lanzamiento lastimosamente. Otra versión de esta prenda 3D será gratuita próximamente, de momento no hay fecha y hora de su lanzamiento. Cuando este post llegue a los 1500 likes y 500 retweets, ese accesorio será gratis, así que solo queda esperar a que se llegue a dicha meta. Este limitado posiblemente se esté lanzando alrededor de las 5 y 50 pm EST, pero dudo mucho que tenga muchas copias, ya que ayer lanzó uno con solo 100 copias gratis. De todas formas dejaré el Discord de la creadora UGC en la descripción del video. Y para terminar, los accesorios y emote del evento de Vietland, lastimosamente ya no se pueden conseguir. Si llegas a comprar alguno, solo será para el juego. Tal vez esto sea un error o tal vez no, quién sabe. De momento el único que se puede obtener es este. Te sugiero ir a conseguirlo si es que aún no lo tienes, porque posiblemente lo quiten luego. Bueno eso sería todo, los saludos sin falta en el siguiente video, bye bye.